Compañeros, diputados, compañeras, diputadas, Acción Nacional tiene miedo. Viene a la tribuna a soltar su veneno y se va. Mete el debate por la puerta trasera, golpeando a la presidenta que es de su partido y se va. No tienen corazón para resistir el debate. Miren, durante el gobierno... Bueno, aquí vino Fernando Gómez Mon, secretario de Gobernación del gobierno usurpador del comandante Borolas, y había declarado, los estamos esperando, refiriéndose al narco. Y yo aquí le dije, ¿con los pantalones de quién, secretario, el gobierno usurpador? Porque con los suyos no alcanza. Como lo dijo la mañana de hoy el compañero presidente, hay quienes son muy valientes con los pantalones de otros. Vean el disquevalor del comandante Borolas. De 20 organizaciones criminales que había en 2007, pasaron a 2000 en 2011. La tasa de civiles muertos creció en 2000% durante el gobierno usurpador del comandante Borolas, alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Dicen que la derrota del Estado mexicano, 300 muertos en Allende, Coahuila, un secreto a voces, una población arrasada hasta sus cimientos, y lo callaron, porque no había un presidente que le diera la cara todos los días a la prensa y saliera a reconocer esta barbaridad de tragedia. O los de San Fernando, 143 en 2011, 72 en 2010. Pero son 121 mil muertos que tienen nombres y apellidos. En 2010, en Tamaulipas, la familia Almanza Salazar, en un retén militar, les mataron a dos niños de 5 y 7 años, al de 5 en los brazos de la madre, la familia Almanza Salazar. Dijeron que no se habían querido parar en el retén militar. Le llamaban daños colaterales a las muertes de civiles, y yo les preguntaba aquí si eran daños colaterales menores cuando eran niños y niñas. A Javier y Jorge, a estudiantes del TEC de Monterrey, les sembraron armas para deciden que eran narcos que iban armados hasta los dientes. Y dos años, la comunidad del TEC de Monterrey luchó porque la verdad saliera adelante. Y el PRI, que yo hoy no le quería hacer nada, se sube a plantear barbaridades cuando tiene una cola larga de aquí a Tijuana. 43 normalistas, víctimas de desaparición forzada que sigue siendo una herida abierta. 22 jóvenes en Tlatlaya, 17 tirados en el piso, masacrados. 42 en Tanoato, Michoacán, niños y niñas incluidos. 7 en Caleras, Agatecas, 5 hombres, 2 mujeres, una menor de edad, una madre que dejó a una niña de 3 y 1 años huérfanas. 20 en Apatzingán, una fotografía brutal de padre, madre, hija e hijo tirados en el piso, asesinados y dijo el gobierno de Peña que habían emboscado a la Policía Federal. 250 mil hombres y mujeres, niños y niñas que perdieron la vida en esta mal llamada guerra contra el narco que por la usurpación del comandante Borolas nos tiene en esta pesadilla. Y el compañero presidente dice, no, ni un muerto civil más, ni una muerte innecesaria, nada de baño de sangre. Y sale a pecho descubierto a decir, yo tomé la decisión con el Gabinete de Seguridad y aquí quieren que les echemos a los leones, Alfonso Durazo no va a renunciar. No va a renunciar nadie. Vamos a seguir adelante en la estrategia que el compañero presidente... No, porque no somos cobardes y no andamos justificándonos. Es muy clara, muy clara la decisión del compañero presidente que dijo, no se puede entender todavía, pero se va a entender y vamos a pacificar el país en cinco años y en dos más se va a ver los cambios en materia de seguridad. Ese es el compromiso de nuestro compañero presidente López Obrador. No, no había chantaje, había rehenes. Ante a la posibilidad de que masacraran un habitacional militar a mujeres, a hijos e hijas de los militares y que mataran más civiles en Culiacán, el compañero presidente dijo, no, vámonos para atrás. Qué valor, qué carácter, qué determinación, qué firmeza. Tenemos presidente, qué orgullo que sea nuestro compañero presidente y hoy más que nunca es un honor luchar con Obrador, compañeros y compañeras. Muchas gracias, diputado Fernández Noroña.